Sabor y Cultura Y bueno pues estamos aquí tocando en Bechamel todos los sábados y en San Carlos también y bueno Ya por ahí ya los escuché en Bechamel, tocan fabuloso, pura música de esa que a mí me gusta, una cosa muy bonita, tu voz es fabulosa Y a veces creemos que tenemos que ir a lugares muy lejanos o pagar mucho dinero para encontrar buena música en nuestro puerto Cuando en realidad hay excelentes opciones en lugares muy cerca de nosotros como grupo de ustedes Ustedes por ahí me dijo un pajarito que van llegando a Guaymas pero que son de Guaymas, a ver platíquenme Claro que sí, nosotros somos de aquí de Guaymas pero vivíamos en la Ciudad de México, somos músicos los dos y nos dedicamos a la música Pero ahora por la cuestión de la pandemia pues nos regresamos para acá y la verdad es que nos ha recibido muy bien el puerto Nos abrieron las puertas, estamos como te decía, estamos en San Carlos, en Colibrí, aquí en Bechamel, en La Calaca y pues muy bien, nos ha ido muy bien ¿Qué tipo de música es su favorita? Como que es lo que le pide la gente aquí como, porque allá me imagino que es otro tipo de música pero aquí que más le pide la gente Pues un poquito de todo, un poquito de todo, va dependiendo, en San Carlos como hay más americano pues si nos piden un poquito más de cosas en inglés El tololoche chicoteado pero en inglés, pero en inglés, exactamente, la abeja miope pero en inglés, que bonito Escuché como que traen mucho de pop y luego rock pero que tú lo haces como una mezcla de que es, ¿Bossanova o qué era? Sí, tenemos un poquito de Bossanova, la cuestión es que es tratar de hacer todo en versiones acústicas Entonces tenemos un poquito de Bossanova, tenemos un poquito de popcito, tenemos un poquito de Gipsy Jazz De Jazz, sí, ajá ¿Y dónde encontramos sus redes sociales si queremos escuchar más de ustedes y decimos, ah ya me encantaron, yo quiero ir a San Carlos, a La Calaca a escucharlos? Claro que sí, tenemos, es que como duetos, somos los Blanc, y ahí pueden encontrarnos como Miss Blanc o como, ¿cómo es tu? Jan P Blanc, es mi Instagram Ok, ahí nos pueden encontrar o también estamos en La Calaca como trío, con un trío que se llama Cassette Ay, qué padre, y allá le hacen otra mezcla Es más o menos lo mismo pero ya con bajo, con percusiones y te pone muy padre también Ay, qué padrísimo Tenemos toda esta onda retro, por eso se llama Cassette, porque nos gustan las canciones viejitas Las bonitas pues, no, no voy a ver que sacan ahorita cada cosa, pero bueno Recuerden que si ustedes quieren saber más acerca de grupos musicales, de lugares donde se puede ir en Guaymas Denle like y compartir a cada una de las publicaciones de Sabor y Cultura Muchísimas gracias Jean Pierre, muchísimas gracias Michelle Y pronto los vamos a estar visitando, igual que todas las personas que están viendo la cápsula del día de hoy De Sabor y Cultura, yo me despido, mi nombre es Malú Galás, un gusto, bye bye